ok ok entonces si yo tengo un 3% y lo divido en 12 me va a quedar como un 0,25 mensual es muy poco la rentabilidad que tú tienes en eso ok pero si mi empresa renta entre un 19 y un 21% anual yo también como profesional te diría cierra tu empresa y mete tu plata en las acciones y te vas a tu casa a la televisión los partidos de fútbol Netflix y se quedan en la casa y no tienen que estar o sea, haciendo absolutamente nada porque la rentabilidad de un 19 a un 21% se las da las acciones mejor metenle un poco de plata que tienen ahí y se quedan tranquilos pero si mi empresa está rentando un 300% yo te digo metes tu plata en la empresa ¿por qué? porque supongo que está probado que un restaurante renta un 300% una empresa de guardia de seguridad renta casi un 400% ok y entonces yo prefiero hacer eso poner un negocio que sea rentable porque supongo que si una persona ¿por qué fracasan las pequeñas y medianas empresas? porque ellos no les enseñan a medir la rentabilidad la señora Juanita lo que hace hace un negocio de empanada la empanada le cuesta suponte mil pesos hacerla y la venden 500 gana o pierde es lógico que pierde ¿no es cierto? entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza de fijarnos qué rentabilidad es la que nos está dando nuestra empresa ok entonces si ustedes han tomado cursos de de contabilidad ok en en contabilidad hay tres cosas que son súper importantes que son la rentabilidad la liquidez y el endeudamiento ¿sí o no? profe pero cada empresa ve cómo quiere tener su rentabilidad ¿por qué medirse? porque por ejemplo yo trabajé en una empresa que daba se se especificaba que su meta debería ser el margen bruto un 20% y otros también por utilidad y otros por rentabilidad son todos conceptos distintos de una empresa correcto pero pero suponte ¿qué pasa? ¿qué pasa? suponte si si tú mira yo he ido a un montón de de directorio en en la empresa ok o sea si tú hablas de suponte de una renta de de una ganancia bruta de un 20% ok tú vas a tener que descontar de eso los impuestos el EBIT EBITA no sé si lo conoces sí correcto entonces ya no ya no estás eh cuantificando la rentabilidad porque son dos modelos distintos ok la rentabilidad acuérdate es que tú mides todos los costos fijos los variables y después los sumas y ves cuánto fueron las ventas que tuviste ok eso te va a dar la utilidad y la utilidad tú tienes que sacar la rentabilidad y como como te digo yo si tú tienes una rentabilidad de ese ejercicio que te da un 3% yo te digo mete tu plata en la AFP ok la sudamericana Vapore que era la empresa más grande de barcos del mundo que era de la familia Claro rentaba un 3% o sea una empresa gigantesca que tenía más de no sé creo que eran algo de 60.000 trabajadores y rentaba un 3% o sea se imaginan la carga que llevaba esa empresa pagando liquidaciones de sueldo las imposiciones o sea es mucho lo que ellos tenían que pagar para mantenerse a flote entonces si si una si un inversionista se fija en esos 3 factores que les dije yo que es la liquidez la rentabilidad y el endeudamiento tú lo primero que haces es pides el balance de la empresa y te fijas te fijas en la rentabilidad porque va a estar en porcentaje ok te fijas si está altamente endeudado o no está endeudado y si tiene liquidez y si y la liquidez ustedes saben que en la en la caja cuánta plata te entra suponte a la empresa porque si te si tiene una baja liquidez no vas a poder pagar las deudas que tú tienes correcto y si tiene una empresa que no es rentable entonces no vas a poder tener una caja eh amplia y tampoco vas a poder pagar las deudas entonces eso es lo que hay que meterse en la cabeza de que uno tiene que saber ver porque el día de mañana cuando ustedes ya empiecen a tener su propia empresa o estén trabajando para otra empresa y no miden estos parámetros que tienen que ver con la toma de decisiones porque por ejemplo si eh ustedes quieren crecer si yo yo les digo a ustedes mira esta empresa tienen una rentabilidad muy baja tiene un endeudamiento muy bajo y tiene una liquidez muy alta ¿compran esa empresa o no la compran? depende 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 de lo que yo quiera ya depende ¿quién fue la otra persona que habló? depende de lo que yo quiera hacer depende de lo que yo quiera hacer porque por ejemplo si yo quiero comprar acciones yo lo primero que hago es comprar acciones ¿ok? antes de comprar porque yo sé que suponte que esos indicadores se puedan arreglar la liquidez tú tienes que ir suponte ver la razón líquida y la razón ácida y suponte ver eh cuáles son la mercadería la rotación que tiene ¿ok? y si tú haces que la rotación se acelere vas a tener mayor liquidez en la empresa ¿ok? si tienes un endeudamiento alto lo renegocias lo repactas y bajas la rentabilidad entonces tengo una empresa que tiene una alta liquidez tiene una baja rentabilidad y tiene o sea un bajo endeudamiento porque lo lo renegocie y tengo una rentabilidad suponte alta entonces esa empresa yo la puedo manejar la puedo arreglar de hecho suponte Walmart que es el caso más estudiado en el mundo ellos crecieron de esa manera porque hay un punto de equilibrio en los costos marginales ¿ok? piensen ustedes que en los agricultores si ustedes se fijan cuando plantan hacen unos paños ¿ok? ellos saben perfectamente el porte del paño de tomates que tienen que plantar porque si tú plantas un tomate más te sale más caro entonces ellos hacen un paño de tomate de cierto porte y después hacen otro paño de tomate del mismo porte y así van haciéndolo por paño pero no hacen un paño de tomate así que son de 20.000 hectáreas de tomate no no porque vas a perder dinero ¿ok? entonces eso se llama costo marginal ¿ya? la empresa es la misma cosa tú tienes que ver dónde está el costo marginal en el cual supongo que está el punto de equilibrio que tú tienes que encontrar para poder decidir qué es lo que tú vas a hacer porque cuando encuentras el punto de equilibrio aquí paro y voy y compro otra empresa y la dejo con el mismo costo marginal que fue lo que hizo Walmart ellos compraban una empresa llegaban al punto de equilibrio no seguían creciendo compraban otra empresa que estaba a su ponte de estar talada la arreglaban es más fácil arreglar que partir de cero ¿ok? compraban la empresa la ponían de la misma con todo con todo el estándar corporativo de la empresa y se iban creciendo en todo Estados Unidos después se les ocurrió de poder manejar los inventarios y pusieron un satélite o sea invirtieron valor agregado en poner un satélite en el espacio y todos los camiones por ejemplo que iban de un local a otro iban al local dejaban la carga y después se regresaban vacíos ellos se las ingeniaron y dijeron no los camiones no pueden estar nunca vacíos así que tengo que saber cuál es la mercadería que falta en todos los locales para que los camiones siempre estén llenos y ahí redujeron mucho más los costos esos son los costos que se reducen como que tú lo que tú estabas haciendo la pregunta delante ahí tú estás reduciendo costos porque estás ocupando a la máxima capacidad la logística siempre los camiones están llenos entonces reduce los costos no pierdes dinero que se llaman costos ocultos entonces eso es sumamente importante manejarlo siempre tener la máxima capacidad saber dónde están las cosas y ellos tuvieron que invertir dinero poner un satélite para poder saber exactamente dónde eran los productos que se necesitaban y a dónde tenían que llevarlos para que los camiones estuvieran siempre llenos ok aplicaron la política de ir creciendo con el punto de equilibrio y la tercera política más importante nunca ponían un supermercado dentro de las zonas urbanas porque los costos de arriendo eran muy caros ellos siempre se ponían lejos de la ciudad entonces la gente lo tomaba como un paseo ponían un restaurante y una sala jardín infantil para dejar a los niños y ellos entrar a Walmart y dejar a los niñitos en la sala cuna y de ahí suponte cuando ya terminaban de hacer las compras comían durante el día de domingo y se volvían en la casa con 10 televisores que no les servía para absolutamente nada no tenían para qué comprar pero eran tan baratos que los compraban o compraban cosas que ni siquiera necesitaban suponte compraban máquinas para moler de carne no sé pero compraban cosas para por último regalarla porque era muy barato y así fue creciendo y ustedes vieron en una de los pantallazos que yo les mostré Walmart es la empresa más grande del mundo o sea Walmart en Estados Unidos cuando hay una inflación bueno ahora es contrario a Donald Trump así que Donald Trump nunca lo va a llamar a que baje los precios ok pero si Walmart en Estados Unidos baja los precios baja la inflación o sea ese es el poder que tiene Walmart en Estados Unidos ok y aquí en Chile a nosotros nos usan porque como hay muchos productos de Walmart que no los dejan entrar en muchos países ellos agarran y simplemente usan comprar un líder que ya estaba totalmente desarrollado en todo Chile y pudieron simplemente tener la posibilidad de utilizar nuestros tratados de libre comercio para llegar los productos con otra marca líder que si los dejaban entrar en los países que no los dejaban como Singapur Alemania y otros países ok esa es la oportunidad que ellos reían en nosotros porque no no vinieron de invertir porque Chile era un gran mercado ok entonces detalles que uno tiene que tener sumamente claro en la forma en la cual tú piensas estratégicamente para poder tener éxito en los negocios ok si tienen tiempo búsquese en internet van a encontrar el caso de estudio de Walmart y leanlo vean todo lo que aplicaron y van a poder ver que suponte que una empresa que partió de un local muy pequeño llegó a ser la empresa más grande del planeta ok fíjate que el único temor yo yo me especialicé en compra y venta de empresa esa es mi especialidad cuando salí de cuando estudié economía en Estados Unidos mi tesis fue en compra y venta de empresa después él hice el MBA y seguí con el mismo tema compra y venta de empresa y los doctorados también los hice en venta y compra de empresa ¿por qué? porque suponte hay un límite si General Motors Exxon y Walmart se unen son más grandes ellos en las ventas que hacen que todo el producto interno bruto de Estados Unidos ¿ok? entonces los gringos están súper preocupados porque se puede cambiar ya los países pueden dejar de ser potencias sino que las empresas pueden ser las potencias ¿ok? es súper importante ese tema ¿ok? hay un libro de un señor visionario ¿sí? ¿y esa unión no está permitida en Estados Unidos? ¿es regulada o solamente es regulada es regulada por eso que no no se han podido fusionar porque mantendrían un monopolio acá no acá sí se podrían fusionar de hecho suponte hay familias de estos grupos económicos que tienen el petróleo tienen la suponte bueno aquí en Chile no se han manufacturado en autos pero sí hay supermercados ¿cierto? y tienen no sé líneas aéreas ¿ok? se podrían funcionar las tres empresas pero pero ninguna da digamos tanto como para ser el más grande que las ventas que hay en Chile y en el producto interno bruto porque esas diez familias están constantemente peleándose por tener un mercado mucho mayor yo me pregunto o sea por ejemplo por qué las empresas que en Chile no han salido o sea algunas han salido Falabella sí está en Perú está en Colombia está en Argentina en distintos países y otras y otras empresas también pero las grandes empresas como Codelco por ejemplo que son especialistas en cobre y somos el país suponte que más sabe de cobre deberíamos estar explotando minas de cobre en Australia en Canadá en distintas partes del mundo y seríamos una multinacional pero no lo hacemos nos quedamos aquí en Chile pegados cervecería unida ¿ok? si se pusieran a vender cerveza en China imagínate serían una gran potencia porque los chinos son los que beben más cerveza que toda la gente en el mundo ¿ok? ¿les quedan claros estos puntos? porque le estoy llenando la cabeza de muchas cosas Victoria habla dígame ¿qué es lo que ibas a decir? no no le decía que sí que estaba quedando claro hasta el momento ah ya bien ok don Esteban ¿está claro o no? ¿Francista? sí sí profe sí excelente ok sigamos entonces con la costos ocultos ¿han escuchado esa esa definición? sí profe ok los costos ocultos súper rápido son todos los los costos en los cuales tú no no identifica y es una merma en tu empresa y eso generalmente hace de que tú gastes dinero de más por ejemplo si la gente se cuelga de la electricidad de tu empresa ese es pago unas cuentas tremendas de electricidad porque no identificas por donde se te está arrancando el dinero si hay una cañería que está rota también es porque y no la regla pagas cuentas de agua excesiva en un caso de una empresa que tuve que ir a ver cuál era por qué tenían tanta pérdida que hacía que la empresa estuviera en números negativos era porque la gente no había ningún control cuando la gente cargaba la bencina en los camiones y se robaban la bencina y ahí estaba digamos el costo oculto la gente se robaba la gasolina de los camiones y perdían cualquier cantidad de contrato porque cada vez ellos tenían que ir subiendo más los precios porque no sabían por qué estaban en números negativos y esta gente eran los que que le hacían todos los contratos a los correos de Chile los perdieron porque no no podían competir con las otras empresas entonces hay que identificarlo los trade-offs es cómo manejamos nuestros trade-offs o sea se puede ganar ganar dinero ¿no es cierto? sin sacrificar algo y mejorar nuestra eficiencia por supuesto que se puede hacer o sea tú tienes que esto es como el costo-beneficio ¿ok? tú tienes que ver leer las opciones de cuánto es el beneficio y qué vas a tener que sacrificar para poder ganar ¿ok? fue como por ejemplo el tratado de libre comercio que se firmó con Estados Unidos o sea nosotros ingresamos a Estados Unidos con un tratado de libre comercio que es un mercado gigantesco y que nosotros con suerte podemos exportar no sé no sé qué exportamos fruta ¿ok? y ese es eso ponte nuestra ganancia exportar fruta a Estados Unidos pero de ellos para ellos era mucho más importante firmar este acuerdo de libre comercio porque si ellos firmaban el acuerdo de libre comercio podían comprar líder y con líder podían usar los tratados de libre comercio para exportar sus productos a otros países que no lo tenían con ningún otro país ¿ok? entonces eso es saber manejar los costos beneficios o los trade-offs que se llaman en los otros países ¿ok? bueno y aquí este cuadro se los había mostrado ¿no? no bueno miren el cuadrado más grande es Estados Unidos ¿ok? si ustedes se fijan acá una flechita chiquitita abajo del cuadrado grande está Chile o sea esa es nuestra economía ¿ok? si después al costado derecho está la economía de Japón ¿ok? este cuadro es de 1998 aproximadamente ¿ok? y si ustedes se fijan China tenía el mismo aporte que Chile pero después China cambió su política y se convirtió en capitalista y hoy día tiene casi el mismo aporte de Japón y de Estados Unidos además se creó el mercado de la Unión Europea en el que se meten todos los países alemanas Francia Italia y el Reino Unido que está en este minuto con el Brexit porque se quieren salir de la Unión Europea porque no les gusta pertenecer a ese lado ellos quieren crearse más hacia la economía estadounidense que ser parte de la Unión Europea ¿ok? porque ellos se sienten como papás de Estados Unidos ¿ok? entonces si ustedes se fijan la economía de Chile es realmente pequeña y eso es bueno porque quiere decir que tenemos mucho espacio para crecer siempre y cuando lo que yo les dije la otra vez si existe la voluntad política de que Chile sea un país desarrollado nosotros tenemos todas las puertas abiertas porque podemos crecer lo que queramos es ilimitado lo que podamos crecer es cosa de que se invierta plata en el país para que podamos crecer pero lo que menos vemos porque ustedes ven suponte ni con las políticas monetarias ni con las políticas fiscales nosotros somos capaces de hacer de que el país crezca ¿ok? porque la gente no invierte invierte en otros lados ¿vale? y acá ustedes se fijan el mundo lo quieren dividir en tres monedas el dólar el euro y el yen el yen es súper fuerte ¿ok? pero ya China dijo que solamente iba a comerciar con el yuan no van a aceptar más dólares ¿ok? eso es bueno o malo no lo sabemos porque nadie cree que es una moneda fuerte suficiente para poder competir con el euro con el dólar y con el yen ¿ok? entonces nadie puede decir si va a salir beneficiado o desbeneficiado digamos con la política que están tomando ok en los trade-off la pregunta que uno tiene que hacer es ¿qué voy a ganar? ¿qué voy a tener que renunciar o sacrificar? ¿es bueno o es malo? ¿quién gana o se beneficia más al entrar al tratado de libre comercio Chile o Estados Unidos? estoy haciendo uso de mis recursos en la tecnología puedo hacer varios productos usando el mismo monto de recursos y tecnología ¿cuántos años nos va a tomar en hacerlo? ¿qué va a ocurrir cuando la demanda en los mercados incremente? ¿podemos ganar sin que nos duela? ¿cómo mejoramos la eficiencia? todas esas preguntas se tienen que preguntar ustedes en los costos-beneficios ¿ok? o los trade-offs que se llaman en inglés ¿vale? ustedes tienen la ¿cómo se llama? la diapositiva así que lo pueden revisar y si tienen preguntas sobre esto lo podemos conversar pero suponte por ejemplo ¿qué voy a ganar? yo les expliqué recién los fondos de Estados Unidos ellos querían ganar porque querían entrar al mercado de Chile porque sabían de los tratados de libre comercio y podían llevar sus productos Walmart a través de ir a todos los mercados que no los ha aceptado nadie nosotros suponte ¿de qué tecnología podemos hablar si no tenemos ni siquiera un satélite tenemos un satélite que está obsoleto y no y no he visto yo todavía que hayamos lanzado un satélite como otros países puedo hacer varios productos usando el mismo recurso de tecnología aquí en Chile es difícil pero en otros países si lo es lo puedes hacer ¿cuántos años nos va a tomar hacerlo? también es lo mismo o sea va a depender de cuánto tú inviertes si inviertes mucho dinero lo puedes hacer sumamente rápido si inviertes mediocramente te va a costar años ¿ya? ¿qué va a ocurrir cuando la demanda de los mercados incrementa? o sea si yo tengo que vender 40 millones de autos por ejemplo de la Volkswagen que vendían su ponte hace 20 años atrás y hoy tienen que vender 400 millones de Volkswagen paga en el mundo pues ya van a tener que hacer alguna estrategia para poder abaratar los costos de los autos para poder llegar a todos los mercados ¿ok? y cómo podemos ganar sin que nos duela o sea podemos ganar sin que nos duela haciendo las cosas correctamente sin sin la competencia desleal ¿ok? con los precios justos con los costos justos con el valor agregado justo ¿y cómo podemos mejorar la eficiencia? simplemente invirtiendo dinero para mejorar los procesos y no sacrificar la calidad ¿ok? las funciones del costo ¿ok? vamos vamos a dejar aquí esto porque tengo que mostrarles una una diapositiva que alguien la va a tener que manejar desde su computador porque yo no yo no la voy a poder manejar del mío les voy a mandar Esteban a ti te lo voy a ver ¿ok? te voy a mandar una planilla Excel para que vean la rentabilidad y aquí les voy voy a insertar la la planilla que les dije sobre la rentabilidad ¿ok? yo creo que estamos en la hora ¿cómo compartir compartir del escritorio o compartir mandárselo a todos? no lo compartes en tu escritorio y yo te voy diciendo lo que tienes que hacer para que ellos lo vean ¿ok? sí bien ¿alguna pregunta? no ¿estamos todos claros? sí ok nos vemos entonces mañana ya ok ok listo que estén bien que estén bien profe nos vemos chau chau que estén bien chau profe cuídese que estén bien adiós chau 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 Gracias.